Música Mi querida solución domenica Desde que te has ido Me caes, dispongo Las paredes de mi cuarto blanco agrí Y mi hija de marillas de paradas Música Tenías curiosidad y te aventuraste Entornando los ojos Hasta alinearlos con el horizonte Me sentía bajo te fabricaste Prometiendo besos y porca mañana Un asterisco en la palma de mi mano Una acotación de tu unión y letra Me permito este disfraz Para que no Para que no te harás Cuando vuelvas Un asterisco en la palma de mi mano Un asterisco en la palma de mi mano Un asterisco en la palma de mi mano Un asterisco en la palma de mi Torx Un asterisco en la palma de mi mano Un asterisco en la palma de mi significado Un asterisco en la palma de mi mano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.